Santo Evangelio de hoy, martes 21 de junio de 2022 Primera lectura Lectura del segundo libro de los reyes En aquellos días, Senaquerib, rey de Asiria, envió mensajeros para decir a Ezequías Díganle esto a Ezequías, rey de Judá, que no te engañe tu Dios en el que confías Pensando que no será entregada a Jerusalén en manos del rey de Asiria Sabes bien que los reyes de Asiria han exterminado a todos los países ¿Y crees que solo tú te vas a librar de mí? Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó Luego se fue al templo y desenrollando la carta delante del Señor Hizo esta oración Señor, Dios de Israel, que está sobre los querubines Tú eres el único Dios de todas las naciones del mundo Tú has hecho los cielos y la tierra Acerca, Señor, tus oídos y escucha Abre, Señor, tus ojos y mira Oye las palabras con que Senaquerib te ha insultado a ti, Dios vivo Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han exterminado a todas las naciones Y han entregado a sus dioses al fuego Porque esos no son dioses, sino objetos de madera y de piedra Hechos por hombres Y por eso han sido aniquilados Pero tú, Señor, Dios nuestro, sálvanos de su mano Para que sepan todas las naciones Que solo tú, Señor, eres Dios Entonces, el profeta Isaías, hijo de Amoz Mandó decir a Ezequías Esto dice el Señor, Dios de Israel He escuchado tu oración Esta es la palabra que el Señor pronuncia contra Senaquerib Rey de Asiria Te desprecia y se burla de ti la doncella La ciudad de Sion A tus espaldas se ríe de ti la ciudad de Jerusalén De Jerusalén saldrá un pequeño grupo y del monte Sion unos sobrevivientes El celo del Señor de los ejércitos lo cumplirá Por eso, esto dice el Señor contra el rey de Asiria No entrará en esta ciudad No lanzará sus flechas contra ella No se le acercará con escudos Ni levantará terraplenes frente a ella Por el camino por donde vino se devolverá No entrará en esta ciudad Lo dice el Señor La protegeré y la salvaré Por ser yo quien soy Y por David mi siervo Aquella misma noche salió el ángel del Señor E hirió a ciento ochenta y cinco mil hombres En el campamento asirio Por la mañana al contemplar los cadáveres Senaquerib, rey de Asiria Levantó su campamento y regresó a Ninive Palabra de Dios Salmo responsorial Dios ha fundado su ciudad para siempre Grande es el Señor Y muy digno de alabanza En la ciudad de nuestro Dios Su monte santo, altura hermosa Alegría de toda la tierra Dios ha fundado su tierra Dios ha fundado su ciudad para siempre El monte Sion, vértice del cielo Ciudad del gran rey Entre sus palacios Dios descuella como un alcázar Dios ha fundado su ciudad para siempre Oh Dios Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio del templo Como tu nombre Oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra Tu diestra está llena de justicia Dios ha fundado su ciudad para siempre Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos No den a los perros las cosas santas Ni echen sus perlas a los cerdos No sea que las pisoteen Y después se vuelvan contra ustedes Y los despedacen Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes En esto se resume la ley y los profetas Entren por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta Y amplio es el camino que conduce a la perdición Y son muchos los que entran por él Pero qué estrecha es la puerta Y qué angosto el camino que conduce a la vida Y qué pocos son los que lo encuentran Palabra del Señor Señor, dame las fuerzas para estar convencido de mi misión como verdadero cristiano Creo en ti Creo en ti Pero aumenta mi fe Hazla firme Haz grande mi fe Para poder amar a mis hermanos desinteresadamente Tú eres mi fuerza Tú eres mi fuerza Y contigo todo lo puedo Ayúdame pues Sin ti no puedo nada Dios mío Dios mío Concedeme ser un apóstol entregado Que salga de mi mundo Y piense en los demás Alcánzame la gracia De poder negarme a mí mismo Así estaré atento A las necesidades de mis hermanos Antes que las mías Las preguntas que nos deja el santo evangelio del martes Serían las siguientes ¿Qué quiere decir Jesús? ¿Cuál es la puerta por la que debemos entrar? ¿Y por qué Jesús habla de una puerta estrecha? La imagen de la puerta se repite varias veces en el evangelio Y se refiere a la de la casa Del hogar doméstico Donde encontramos seguridad Amor Y calor Jesús nos dice que existe una puerta Que nos hace entrar en la familia de Dios En el calor de la casa de Dios De la comunión con Él Esta puerta es Jesús mismo Él es la puerta Él es el paso hacia la salvación Él conduce al Padre Y la puerta que es Jesús Nunca la encontraremos cerrada Está abierta siempre y a todos Sin distinción Sin exclusiones Sin privilegios Y sin razas Porque, ¿sabes? Jesús no excluye a nadie Jesús también nos dice en el santo evangelio Que ser cristianos no es tener una etiqueta La pregunta sería para todos ¿Son cristianos de etiqueta o de verdad? Y cada uno que responda dentro de sí mismo con su propio corazón Debemos ser cristianos de verdad De corazón Ser cristianos es vivir y testimoniar la fe en la oración En las obras de caridad En la promoción de la justicia En hacer el bien Por la puerta estrecha Que es Cristo Debe pasar toda nuestra vida En este evangelio Jesús nos invita a entrar por la puerta estrecha Nos podemos preguntar Señor, en mi vida diaria ¿Cuál sería esa puerta? Y nos puede resultar algo confuso esta idea Y quizás no la entendamos Pero lo que Cristo realmente nos está pidiendo Es que vivamos las enseñanzas que nos ha dejado Mediante el camino de la abnegación ¿Y para qué todas estas cosas? Sería para poder lograr Entrar por la puerta estrecha que conduce a la vida eterna Nosotros los cristianos Tenemos una misión muy clara y precisa Predicar el evangelio a todo mundo Y no podemos estar satisfechos Hasta no haber terminada nuestra tarea Nuestras perlas preciosas Están en nuestro corazón Cada vez que recibimos el sacramento de la Eucaristía De allí nace la necesidad De pedirle a Dios nuestro Señor Que nunca nos deje solos Y que nos conceda la gracia De llegar a su presencia Para gozar el fruto de nuestra abnegación El hombre, en cambio Quiere ser feliz Y Cristo declara el camino No es lo fácil Sino lo que cuesta Lo que apalea a las fieras Que llevamos dentro Que no nos permiten volar A lo alto No se trata de un castigarse sin razones Se trata de ser feliz Y de optar por el camino del amor Que es la donación Y por tanto el olvido de uno mismo Como cuando una madre se desvive por su hijo amado Y se sacrifica con él con gusto Tanto lo ama que colma todo su corazón Dándose a él Su tristeza sería no amarlo Eso es amor Desear ser amado Es lo más buscado por los hombres Y si esto es el resumen de la ley Y los profetas Busquémoslo dando amor Y daremos así Las perlas a las águilas Señor Jesús Ayúdame a dar más ejemplo De mi vocación Como un cristiano auténtico Señor y Dios mío Soy todo tuyo Tú eres mi pastor Señor Dame valor para seguir el camino Del sacrificio Que es el que conduce al cielo Quiero ser feliz en tu presencia Concédeme ser un transmisor Incansable de la verdad Amén Queridos hermanos Gracias a todos por su compañía En este santo evangelio de hoy Si aún no perteneces a nuestra comunidad Te invitamos a suscribirte a este canal Bendícenos con un like Y con un comentario a este video No olvides activar también La campanita de notificaciones Y compartir este video Con tus familiares y amigos Que necesiten de una ayuda espiritual Nos despedimos como todos los días Con la bendición de Dios Padre En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén ¡Suscríbete al canal!